Bienvenidos a otro vídeo de oración del canal Nuestras Señoras del Mundo. Hoy haremos una poderosa oración al Santo Expedito, el santo de las causas urgentes. Si tienes una causa urgente, pide ayuda al Santo Expedito. Entrégale tu petición con mucha fe y él te atenderá. Recuerda que Santo Expedito es un santo muy poderoso y efectivo para resolver problemas urgentes. Así que no dudes en acudir a él en momentos de necesidad. Que esta oración te traiga paz y soluciona tus problemas. Feche los ojos y haga su pedido a Santo Expedito de las causas urgentes. Ahora es el momento de visualizar lo que necesita resolver. Ponga toda su fe e intención en esta causa y Santo Expedito intercederá junto a Jesucristo para que su pedido sea atendido. Si cree, diga amén. Mi Santo Expedito de las causas justas y urgentes, ayúdame en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, el santo de los afligidos, el santo de los desesperados y el santo de las causas urgentes, protégeme, dame fuerzas, coraje y serenidad, atiende mi pedido, ayúdame a superar estos momentos difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia y atiende mi pedido con urgencia. Santo Expedito, devuelve la paz y la tranquilidad a mi vida, te estaré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito que por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido para obtener nuestro auxilio rápido y eficaz en la extrema necesidad, dignate mirar a aquellos que imploran tu ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede, gran Santo por nosotros, protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima, obteniéndonos el auxilio necesario para obtener esta gracia especial que pido ahora. Reconozco tu fuerza y poder, Santo Expedito, y en nombre de Jesús te pido que atiendas mi pedido con urgencia. Pido tu intercesión para que mi pedido sea atendido como prueba de mi gratitud por esta gracia que te imploro. Prometo ser fiel, ser devoto a ti, Santo Expedito, mi santo de las causas justas y urgentes. Ayúdame, protégeme, dame fuerza y coraje, atiende a mi pedido con urgencia, protégeme de todo mal, bendice mi vida, devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y restaurar mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que te pido ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi pedido, creo en Santo Expedito que ya se está realizando para mí porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Mi Santo Expedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero, el santo de los afligidos, el santo de los desesperados, el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende a mi pedido, ayúdame a superar estas horas difíciles, protege a mi familia y atiende mi pedido con urgencia. Santo Expedito, devuelve la paz y la tranquilidad a mi vida. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito, que por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido para obtener para nosotros un auxilio rápido y eficaz en la extrema necesidad, mira a aquellos que te imploran tu ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima, obteniendo el auxilio necesario para conseguir este mi pedido, esta gracia especial que ahora solicito. Reconozco tu fuerza y tu poder, Santo Expedito, en nombre de Jesús te pido, atiende mi pedido con urgencia. Te pido tu intercesión para que mi pedido sea concedido como prueba de mi gratitud por esta gracia que imploro a ti. Prometo ser fiel, ser devoto a ti, Santo Expedito, mi santo de las causas justas y urgentes, en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, el santo de los afligidos, protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje, atiende este mi pedido con urgencia. Oh Santo Expedito, protégeme de todo mal, bendice mi vida, devuelve la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y restaurador de mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que solicito. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo en ti, Santo Expedito, que ya estás realizando esto por mí, porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Mi Santo Expedito, de las causas justas y urgentes, ayúdame en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos, tú que eres el santo de los desesperados, tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Escucha mi petición. Ayúdame a superar estas horas difíciles. De aquellos que puedan perjudicarme. Protege a mi familia y atiende mi petición con urgencia. Santo Expedito, devuelve la paz y la tranquilidad. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito, que por la disposición. De la divina misericordia fuiste elegido. Para obtenernos una ayuda rápida y eficaz. En la extrema necesidad. Mira con compasión a aquellos que imploran tú. Ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, gran santo. Protégenos junto al trono del Altísimo. Y de María Santísima. Obtén para mí la ayuda necesaria para obtener. Esta mi petición, esta gracia especial que hago ahora. Reconozco, Santo Expedito. Tu fuerza y tu poder. En nombre de Jesús te lo pido. Atiende mi petición con urgencia. Pido tu intercesión para que mi petición sea atendida. Como prueba de mi gratitud. Por esta gracia que te imploro. Te prometo ser fiel y devoto a ti. Santo Expedito, mi santo de las causas justas y urgentes. Ayúdame en esta hora, esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y por mi petición. Ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje. Atiende mi petición con urgencia, oh Santo Expedito. Protégeme de todo mal, bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad. Para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi. Vida, mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que te pido. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, creo en ti y creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo que ya estás realizando mi petición porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Mi santo Expedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desespero. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero, el santo de los afligidos, el santo de los desesperados, el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerzas, coraje y serenidad. Atiende mi petición, ayúdame a superar estas horas difíciles y protege a mi familia. Atiende mi petición con urgencia, santo Expedito. Devuélveme la paz y la tranquilidad, y seré agradecido por el resto de mi vida. Llevaré tu nombre a todos los que tengan fe. Santo Expedito por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido para obtener para nosotros auxilio pronto y eficaz en la extrema necesidad. Mira con bondad a quienes imploran tu socorro, intercede por nosotros y protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima. Obtén para mí el auxilio necesario para conseguir mi petición, esta gracia especial que te imploro ahora. Reconozco tu fuerza y tu poder, santo Expedito, y en nombre de Jesús te pido que atiendas mi petición con urgencia. Te pido tu intercesión para que mi petición sea atendida, como prueba de mi gratitud por esta gracia que te imploro. Prometo ser fiel y devoto a ti, santo Expedito, mi santo de las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora de aflicción y desespero, intercede por mí y por mi petición ante nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero y el santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje, y atiende mi petición con urgencia, santo Expedito. Protégeme de todo mal y bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito concédeme la gracia que te pido. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo, santo Expedito, que ya estás trabajando en mi favor porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti. Amén. Mi santo Expedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desespero. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos, tú que eres el santo de los desesperados, tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi petición, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia y atiende mi petición con urgencia. Santo Expedito, devuelve la paz y la tranquilidad a mi vida. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito, elegido por la Divina Misericordia para obtener ayuda pronta y eficaz en situaciones extremas, mira con bondad a los que imploran tu socorro con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, protegiéndonos ante el trono del Altísimo y de María Santísima, obteniendo el auxilio necesario para conseguir esta gracia especial que pido ahora. Reconozco tu fuerza y poder, Santo Expedito. En nombre de Jesús, te pido que atiendas mi petición con urgencia. Pido tu intercesión para que mi petición sea atendida, y como prueba de mi gratitud por esta gracia, te prometo ser fiel y devoto a ti, Santo Expedito. Socorredme en esta hora, hora de aflicción y desespero. Interceded por mí y por mi petición ante nuestro Señor Jesucristo. Vos que sois un santo guerrero, vos que sois el santo de los afligidos. Protegedme, ayudadme, dadme fuerza y coraje. Atended a esta mi petición con urgencia, oh Santo Expedito. Protegedme de todo mal, bendecid mi vida. Devolvedme la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo. Y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, concededme la gracia que os pido. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en vos, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo en ti, Santo Expedito, que ya estás trabajando en mi favor. Porque tengo fe en ti. Santo Expedito, rogad por nosotros que acudimos a vos, amén. Mi Santo Expedito, de las causas justas y urgentes. Socorredme en esta hora de aflicción y desespero. Interceded por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Vos que sois un santo guerrero, vos que sois el santo de los afligidos. Vos que sois el santo de los desesperados. Vos que sois el santo de las causas urgentes. Protegedme, ayudadme, dadme fuerzas, coraje y serenidad. Atended a mi petición, ayudadme a superar estas horas difíciles. Y a todos los que puedan perjudicarme. Proteged a mi familia y atended a mi petición con urgencia. Santo Expedito, devolvedme la paz y la tranquilidad. Estaré agradecido por el resto de mi vida y llevaré vuestro nombre a todos los que tengan fe. Santo Expedito, que por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido. Para obtener para nosotros una ayuda pronta y eficaz en la extrema necesidad. Mirad a los que vienen a implorar vuestro socorro con plena confianza en vuestra bondad. Interceded, gran santo, por nosotros. Dios, protegednos junto al trono del Altísimo y de María Santísima. Obteniéndome la ayuda necesaria para conseguir esta mi petición, esta gracia especial que hago ahora. Reconozco, Santo Expedito, vuestra fuerza y vuestro poder. En nombre de Jesús, os pido que atendáis mi petición con urgencia. Pido vuestra intercesión para que mi petición sea atendida. Como muestra de mi gratitud por esta gracia que os imploro. Prometo ser fiel y devoto a ti, Santo Expedito. Mi Santo de las causas justas y urgentes. Socorredme en esta hora, hora de aflicción y desespero. Interceded por mí y por mi petición ante nuestro Señor Jesucristo. Vos que sois un santo guerrero, vos que sois el santo de los afligidos. Protegedme, ayudadme, dadme fuerza y coraje. Atiende a este mi pedido con urgencia, oh Santo Expedito. Protégeme de todo mal, bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito concédeme la gracia que te pido ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en ti, Santo Expedito, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo en ti, Santo Expedito, que ya estás realizando mi petición. Porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Mi Santo Expedito. De las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Tú que eres el santo de los desesperados. Tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerzas, coraje y serenidad. Atiende a mi petición. Ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos aquellos que puedan perjudicarme. Protege a mi familia y atiende mi petición con urgencia. Santo Expedito, devuélveme la paz y la tranquilidad. Estaré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos aquellos que tienen fe. Santo Expedito, por disposición de la Divina Misericordia, fuiste elegido. Para obtener para nosotros ayuda rápida y eficaz en la extrema necesidad. Vela por aquellos que imploran tu ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede, gran santo, por nosotros. Protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima. Obteniendo para mí la ayuda necesaria para conseguir esta mi petición, esta gracia especial que pido ahora. Reconozco tu fuerza y tu poder, Santo Expedito. En el nombre de Jesús te lo pido. Atiende mi petición con urgencia. Pido tu intercesión para que mi petición sea concedida. Como prueba de mi gratitud por esta gracia que te imploro. Te prometo ser fiel, ser devoto a ti, Santo Expedito. Mi Santo de las causas justas y urgentes. Socórreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y por mi petición junto a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje. Atiende a este mi pedido con urgencia. Oh Santo Expedito, protégeme de todo mal, bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que te pido, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi petición, Santo Expedito, creo que ya estás obrando en mi favor porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti. Amén. Mi Santo Expedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desespero. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos, tú que eres el santo de los desesperados, tú que eres el santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, dame fuerzas, coraje y serenidad, atiende a mi petición, ayúdame a superar estas horas difíciles de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia y atiende mi pedido con urgencia. Santo Expedito, devuelve la paz y la tranquilidad a mi vida. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito, que por disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido para obtener nuestro pronto y eficaz auxilio en la extrema necesidad, voltea tu mirada hacia aquellos que imploran tu socorro con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima, obteniendo para mí el auxilio necesario para conseguir esta gracia especial que solicito ahora. Reconozco tu fuerza y tu poder, en nombre de Jesús te pido que atiendas mi pedido con urgencia, que tu intercesión haga posible que mi petición sea atendida como prueba de mi gratitud por esta gracia que imploro. Te prometo ser fiel y devoto a ti, Santo Expedito, mi santo de las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora de aflicción y desespero, intercede por mí y por mi petición ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje, atiende mi pedido con urgencia. Oh Santo Expedito, protégeme de todo mal, bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda dormir profundamente. Y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que te pido. Con tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo en ti, Santo Expedito, que ya estás realizando para mí. Porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que recurrimos a ti, amén. Mi Santo Expedito, de las causas justas y urgentes. Socórreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Tú que eres el santo de los desesperados. Tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi petición, ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos los que puedan perjudicarme. Protege a mi familia y atiende mi petición con urgencia. Santo Expedito, devuélveme la paz y la tranquilidad. Estaré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito que por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido. Para obtener para nosotros ayuda rápida y eficaz en extrema necesidad. Mirarás a aquellos que imploran tu ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede, gran Santo, por nosotros, protégenos ante el trono del Altísimo y de María Santísima. Obtén para mí la ayuda necesaria para obtener esta gracia especial que estoy pidiendo ahora. Reconozco, Santo Expedito, tu fuerza y tu poder. En el nombre de Jesús, te pido que atiendas mi petición con urgencia. Pido tu intercesión para que mi petición sea atendida. Como prueba de mi gratitud por esta gracia que te imploro. Te prometo ser fiel, ser devoto a ti, Santo Expedito. Mi Santo de las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora, esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y por mi petición ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje. Atiende mi petición con urgencia. Oh Santo Expedito, protéjame de todo mal. Bendiga mi vida. Devuélvame la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, conceda la gracia que te pido ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en ti, creo que eres el santo que promoverá mi petición. Creo Santo Expedito que ya estás trabajando para mí. Porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Mi Santo Expedito de las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Tú que eres el santo de los desesperados. Tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi petición, ayúdame a superar estas horas difíciles. De todos aquellos que puedan perjudicarme. Protege a mi familia y atiende mi petición con urgencia. Santo Expedito, devuélveme la paz y la tranquilidad. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Santo Expedito que por la disposición de la Divina Misericordia fuiste elegido para obtenernos ayuda pronta y eficaz en la extrema necesidad. Mira con bondad a los que imploran tu socorro con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima. Obténme la ayuda necesaria para conseguir esta gracia especial que solicito ahora. Reconozco, Santo Expedito, tu fuerza y tu poder. En nombre de Jesús te pido que atiendas mi petición con urgencia. Te pido tu intercesión para que mi petición sea atendida. Como prueba de mi gratitud por esta gracia que te imploro. Te prometo ser fiel, ser devoto a ti. Santo Expedito, mi Santo de las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora. Esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y por mi petición junto a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje. Atiende esta petición mía con urgencia. Oh Santo Expedito, protéjame de todo mal. Bendiga mi vida. Devuélvame la paz y la tranquilidad para que pueda tener un sueño profundo y que este sueño restaure mi vida y mi espíritu. Santo Expedito, conceda la gracia que te pido. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en vos, creo que eres el santo que promoverá mi pedido. Creo en Santo Expedito que ya estás trabajando por mí. Porque tengo fe en vos. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Mi Santo Expedito. De las causas justas y urgentes. Socorreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero, el santo de los afligidos. El santo de los desesperados. El santo de las causas urgentes. Protégeme, ayúdame, dame fuerzas. Coraje y serenidad. Atiende mi pedido. Ayúdame a superar estas horas difíciles. De todos los que puedan perjudicarme. Protege a mi familia y atiende mi pedido con urgencia. Santo Expedito, devuélveme la paz y la tranquilidad. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre. A todos aquellos que tienen fe. Santo Expedito que por la disposición. De la Divina Misericordia fuiste elegido. Para obtenernos ayuda pronta y eficaz. En la extrema necesidad. Mirarás con compasión a aquellos que imploran tú. Ayuda con plena confianza en tu bondad. Intercede por nosotros, Gran Santo. Protégenos junto al trono del Altísimo. Y de María Santísima. Obtén para mí la ayuda necesaria para obtener. Este mi pedido, esta gracia especial que hago ahora. Reconozco, Santo Expedito. Tu fuerza y tu poder. En nombre de Jesús, te pido que atiendas mi pedido con urgencia. Pido tu intercesión para que mi pedido sea concedido. Como prueba de mi gratitud por esta gracia. Que imploro de ti, te prometo ser fiel. Ser devoto a ti, Santo Expedito. Mi Santo de las causas justas y urgentes. Socórreme en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí y por mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un Santo Guerrero, el Santo de los afligidos. Protégeme, ayúdame, dame fuerza y coraje. Atiende mi pedido con urgencia. Oh Santo Expedito, protégeme de todo mal. Bendice mi vida. Devuélveme la paz y la tranquilidad para que pueda dormir profundamente. Y que este sueño restaure mi vida, mi espíritu. Santo Expedito, concédeme la gracia que te pido. Ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe. Creo en vos, creo que eres el Santo que promoverá. Mi pedido, creo en Santo Expedito. Que ya estás trabajando por mí porque tengo fe en ti. Santo Expedito, ruega por nosotros que acudimos a ti, amén. Que Santo Expedito haya escuchado nuestro clamor y llevado hasta los pies de Jesús nuestras peticiones y súplicas para que puedan ser atendidas de forma urgente. Señor Jesús, no permitas que insista en cosas que no son mías. Pero permite mi insistencia en tu promesa. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quienes reciben estas bendiciones de Santo Expedito y de nuestro Señor Jesucristo, escriban amén en los comentarios. Les pido a todos que se suscriban al canal y den me gusta a este vídeo. También está disponible la opción de convertirse en miembro del canal. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Salve, Reina. 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 A partir de hoy... Gracias por ver el video.